Ya estamos juntos, vamos a comenzar. Hay que crear lo que parece imposible. Con una máquina que pueda volar, visitaremos todos los países. Ya estamos juntos, vamos a imaginar que tenemos una gran fuerza increíble. Con la mano haremos al mundo girar, con voluntad nada es imposible. Solo imagina que podrás lograr. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos a imaginar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos a imaginar. ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡A jugar! ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Lo haremos realidad! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Bienvenidos a su programa favorito, El rincón de los niños! Mi nombre es Azul y estoy muy feliz por estar aquí con todos ustedes. Ya los he extrañado demasiado, la verdad. Extraño hablar con mis compañeritas. Pero no importa porque sé que muy pronto lo volveremos a hacer. ¿Cómo se la han pasado? Pues yo haciendo tareas, durmiendo mucho, la verdad. Amiguitos, ¿no les ha pasado que en esta cuarentena podamos mucho? A mí me pasa eso. El día de hoy tendremos muchas cosas divertidas para quitar el aburrimiento. ¿Y qué les parece si para empezar a quitar ese aburrimiento vamos con nuestra amiguita Sakura? Así que, ¡vamos contigo Sakura! Amiguitos del rincón de los niños, yo soy Sakura y ya regresamos. Ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos. Y como a mi productor se le ocurrió esta magnífica idea de grabar desde casita, estamos de vuelta. Ah, y como todos los programas del rincón de los niños, les voy a decir que vamos a tener hoy. Vamos a tener la sección de Corazón Tapatío con Balemich, grabado desde Guadalajara. También tendremos demasiados sketches y muchísima diversión. ¿Y qué tal si vamos con mi compañerita Chelsea? ¡Vamos contigo! Hola amiguitos, soy Chelsea de tu programa favorito, El Rincón de los Niños. Hoy tendremos un programa súper divertido, ya que estaremos grabando desde casa. Te preguntarás, ¿de qué tal estará nuestro programa de hoy? Hoy, el programa de hoy, vamos a hablar de qué es lo que más extrañamos en esta cuarentena. Al igual que yo, has de extrañar muchas cosas, pero hay que tener mucha paciencia y quedarte en casa. ¿Qué te parece si vemos con mi compañera Lupita? Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Lupita, la más bonita, y estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. El Rincón de los Niños, qué entrenamientos, ya los extrañaba bastante. ¿Y qué, qué, qué vamos a tener hoy? Hoy tendremos, mi pulsera bonita, ¡mucha diversión! Claro que sí, sketches, no es que me voy a salir yo, soy una villana, voy a salir como una villana. Musicales, en sí, mucha diversión. ¿Por qué? Porque pues, este programa es divertido. Bueno, ¿qué les felicíamos con una amiguita hermosa? Así que vamos contigo, Fernanda. Hola amiguitos, mi nombre es Fernanda y su programa favorito, El Rincón de los Niños. Hoy estoy súper emocionada ya que voy a estar con ustedes. Ya sé mucho que no nos vemos, pero estoy aún más emocionada porque les vamos a traer un programa divertidísimo. Con sketches, musicales y el trarecito de los chistes. Pero bueno, creo que ya me tengo que ir. Pero nos adivinen con qué amiguita nos vamos a ir. Nos vamos a ir con una amiguita que es muy bonita y muy divertidísima. Pero bueno, creo que ya vinieron. Es Arlene, así que vámonos con Arlene. Bye. Hola amigos, soy Arlene, de El Rincón de los Niños. Estoy muy contenta porque el día de hoy va a haber muchísimas cosas muy divertidas. Imagínense, sketches, musicales, entrevistas, el consejo del día. Pero bueno, en fin, seguimos en casita, cuidándonos, protegiéndonos, primitiéndonos. Bueno, vamos a empezar con un musical de Olga Gabriela, que nos va a cantar... ¡Tú tanta falta de querer! Ay no, 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 no. Mejor hay que escucharla ya porque yo... Bueno, vamos a verla. Vamos a... ¡El Rincón de los Niños! ¡Tú tanta falta de querer! ¡Vamos a... ¡El Rincón de los Niños! Hola, ¿qué tal amiguitos? Yo soy su amiga Valenmich y les mando muchísimos saludos desde aquí, desde Guadalajara, desde mi casa, ¿verdad? Pues ahorita no podemos ir a otro lado por la cuarentena, pero lo importante es mantenernos en nuestra casa. Pero bueno, ¿qué les pareció esta canción? Estuvo padrísima, ¿verdad? A mí me encantó muchísimo. Y bueno, hoy les quiero platicar sobre este día que va a ser excepcional. Vamos a tener muchos musicales, vamos a hacer sketch, vamos a tener muchísima diversión, juegos, etc. Nos vamos a divertir mucho. Ahora vamos con nuestra amiga Elizabeth a ver quién nos tienes. ¡Cuéntanos Elizabeth! Hola amiguitos, ¿cómo están? ¡Nos extrañé muchísimo! Les saludo de nuevo a su amiguita Elizabeth del Rincón de los Niños. ¿Y qué creen? Nos invito a que se queden con nosotros porque tendremos muchísima diversión, como sketches, musicales, reportajes y muchísimo más. Así que no se despeguen de sus pantallas, vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta amiguitos. En el final de la semana te estaremos platicando qué es lo que más extrañamos en esta cuarentena. Yo extraño muchas cosas. Extraño poder visitar a mi familia, poder jugar con mis amigos, poder platicar con mis amigos, poder jugar en el patio de mi escuela con mis amigos, extraño jugar voleibol, bailar, extraño ir de compras, extraño ir al cine, extraño viajar, extraño ver a mi familia, extraño ver a mis primas, a mis tías, jugar con mi sobrinita, también extraño ver a mi abuelito, extraño muchísimas cosas, extraño poder grabar con mis amiguitas, con mis compañeras de Rincón. ¿Y tú qué es lo que más extrañas? Pero para, 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 antes de que me digas qué te pareciéramos con mi compañerita Arín. Hola amigos, pues ya me toca platicar con ustedes de qué es lo que extraño de esta cuarentena. Y pues lo primero son las fiestas porque pues divertimos, ¿no? Pero bueno, venían muchísimas fiestas y una de las más importantes eran los 15 de mi hermana que no se pudieron hacer, pues por la cuarentena. Y pues ya nos teníamos, teníamos que festejar eso, pero lo tuvimos que posponer para, no me acuerdo cuándo, pero bueno, lo pospusimos y pues ya esperamos para cuidarnos. Y también extraño mucho a mis amigos, a la escuela, estos dos son casi iguales porque en la escuela veo a mis amigos. Aquí nada más los, o sea, solo hablo por ellos, con ellos, pero por redes sociales que casi nunca están activos. Y ya, la escuela la extraño porque allá, pues como les dije, tenía receso, convivía con mis amigos. Y aquí, pues sí nos dejan, me gusta mucho que nos dejan poquita y en tiempo, pero pues me falta convivir. También extraño mucho a mi familia porque hace muy bien que ya no la veo, a veces solo hablo por videollamada. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestra amiga Lupita para ver qué nos tiene? ¿No me acompañan? ¿Qué pasa los frijoles? Hola, sí. Hola, hola, como dice mi hija, Lupita, mamá, Juanita. ¿Cómo están? Ya sé que muy bien, no sé por qué les pregunté eso, si ya se lo pregunté a mi hijita, pero está muy bien, es de buena semana, que es una de las cosas que teníamos en esta cuarentena. La verdad que extraño mucho a mis comadres Camila y Ailín. También a mi comadre, obviamente a la Marey, mi comadre Marey. También extraño mucho a mis días con las comadres allá jugando a lotería. De hecho, yo siempre les ganaba, jajajaja. Pero con trampita. No digan, no digan, ¿ok? Con trampita y me ganaba mucho. Pero también extraño mucho a mi familia. Pues sí, mi familia, ¿sabes ahí que tienes? Y pues extraño a muchas personas, la verdad. Al corrito que está en la esquina. Pero, ¿qué les parecíamos con mi hijita, Valemich? A su chen, corazón de apatío. ¡Gualajara, guualajara! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Yo soy su amiga Valemich. Bienvenidos a mi sección, corazón de apatío. Bueno, hoy les quiero platicar sobre cómo me ha ido y qué he hecho en esta cuarentena. Hoy es ochentena. Creo que ya es ochentena, pero bueno, les voy a contar más o menos. Bueno, uno de mis mejores días fue el día de mi cumpleaños, que fue hace poquito. Fue el 4 de mayo de este mes y me la pasé súper padre, porque la verdad que toda mi familia me felicitó. Y fue, aunque no pudiéramos salir, nos la pasamos súper padre aquí adentro. Nos mojamos con globos de agua, bien padre. Nos hicimos karaoke, que eso sí, estuvo muy chido. Nos divertimos mucho. Luego jugamos juegos de mesa, vimos películas, comimos súper rico. Mi hermano me hizo un pastel junto con mi mamá y la verdad que les quedó muy rico. Les doy gracias por hacerme mi pastel. Y pues bueno, ese fue un día excepcional. Me la pasé súper bien. Bueno, el otro día hice un inframundo, que no sé si lo conozcan, pero es un programa que se trata sobre obstáculos y si pierdes te vas al inframundo y debes de, no sé, comer cucarachas. Pero obvio, mi familia no me puso de eso, puso más ligerito el inframundo, pero sí estuvo muy padre. Y pues hay que hacer todo ahorita por divertirnos, ¿no? Y pues bueno, yo entiendo que algunas personas que no pueden trabajar... Bueno, a mí me cayó muy bien este descanso porque andaba baile y baile y también veo más a mi familia, pero la verdad que les deseo la mejor suerte del mundo a todos los que no pueden trabajar y que ya pronto puedan regresar a sus trabajos. Les deseo muchísima suerte. Ay, ahorita se me acaba de ocurrir otra cosa que hice en la cuarentena. Bueno, en la ochentena. Una cosa que me divirtió mucho es que jugué un juego, muchos juegos con mi hermano y jugamos juegos de mesa, espías, jugamos muchísimas cosas, vimos la tele juntos, vimos programas, series, con toda mi familia también y pues me la pasé súper, súper bien. Nadamos en la alberca, mi mamá, muchas gracias, que nos puso nuestra alberca inflable y nos la pasamos súper bien, nadamos y nos divertimos mucho, sobre todo cuando estaba haciendo mucho calor y nos pusieron la tina, nos hicieron muchas cosas más, pero bueno, les agradezco a toda mi familia por estar conmigo en mi cumpleaños y por pasar tiempo en la cuarentena, en la ochentena, conmigo. Y a ver, ¿ustedes qué han hecho en la ochentena? Escríbanme en sus comentarios qué han hecho, porque yo también quiero saber qué han hecho en la ochentena. Bueno, recuerden que yo soy su amiga Valemich. Esta es mi sección Corazón Tapatío. ¡Los quiero mucho! Valemich, feliz cumpleaños. Aunque este cumpleaños haya sido diferente y estudiar en casita, sé que te la pasaste muy bien con tu familia y con tus hermanos y que te hayan apapachado tanto, me hace feliz. Pero amiguitos, ¿qué tal si hablamos del tema de la semana? ¿Qué es lo que más extrañamos en esta cuarentena? Yo en realidad lo que más, más extraño es pasar tiempo con mis amigas del rincón y de la escuela. Cuando corríamos en el recreo, cuando estábamos juntas, cuando lo hinchábamos, cuando platicábamos, todo eso de verdad, todo lo extraño. Ay, nunca pensé que diría esto, pero hasta extraño la escuela. Ay, y nosotros ya hasta nos emocionamos cuando vamos a ir al mandado, aunque ni siquiera nos vayamos a bajar. Ay, nosotros ya estamos felices con tan solo que nos dé el aire en la cara. Bueno, vamos a ver con nuestra compañerita azul, a ver qué nos quiere contar. ¡Adelante, azul! Amiguitos, ¿verdad que el rincón de los niños se está poniendo cada vez más divertido? Pues ha llegado el momento de hablar del tema de la semana. Y el tema de la semana es lo que más extrañas en esta cuarentena. ¡Uf! Yo extraño muchas cosas. Entre ellos ir a grabar con todas nuestras compañeritas y convivir con ellas. Ir al cine, a la playa y conocer todo Tijuana, ¿eh? Pero otra cosa que extraño es visitar a nuestros abuelos. Recuerden que en estos ocasiones no los tenemos que visitar porque ellos son mayores y se pueden contagiar. Recuerden también que tenemos que obedecer a todo lo que nos digan. Esas son las cosas que yo extraño, la verdad. Extraño mucho a mis abuelos porque los quiero demasiado. Y también extraño demasiado a mis compañeritas. Pero, ¿qué les parece si nos seguimos divirtiendo con nuestra amiguita Fernanda? Que nos tiene un momento súper divertido. ¡Vamos con ella! ¡Hola amiguitos! Ya regresamos. Y ahora es hora de hablar del tema de la semana. Que es, ¿qué extrañamos hacer ya que estamos en cuarentena? Yo en verdad extraño ir a la gimnasia, subirme a los aparatos, a la viga, a ser mortales y platicar con mis amiguitas. También extraño mucho ir a la escuela para ver a mis maestros, platicar con mis amiguitas, aprender nuevas cosas. Ir a clase de catecismo porque en verdad lo extraño mucho. También ir de compras con mi mamá, o sea a mi perrita porque yo creo que ella también extraña mucho ir al parque a caminar. Bueno, también extraño mucho ir al cine a ver nuevas películas que iban a salir. Desafortunadamente no pudimos ver películas que iban a salir este año. También extraño mucho ver a mi familia porque hace mucho que no la veo. En verdad la extraño mucho. Y obviamente ir al programa los sábados a ver al productor, a mis amiguitas y muchas cosas así. Pero bueno, creo que ya les sabré suficiente. Ahora hay que irnos a algo más divertido, como al trenecito de los chistes. Pero bueno, yo en lo personal yo ya me quiero ir. Así que bye. Amiguitos, vamos a comenzar el trenecito de chistes con nuestra amiguita azul. Me voy a poner los lentes para sentirme paz. ¿Qué le dice una taza a otra taza? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver si nos está chiste. ¿Cuál es el nombre del peo? De Thor. El Thor peo. Por atrás, amiga. Pasen por atrás. La otra vez una naranja estaba triste y luego la otra naranja le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Y luego la otra naranja le dijo, ¿por qué no me pelan? Por atrás. ¿Sabes cuál es la naranja que rimas? ¿La naranja dulce? No. ¿Cuál? Es la naranja. Ah. ¿Sabes qué le dijo un cable a otro cable? Estamos conectados. No. Somos intocables. Ay, ay, ay. Hola. Miren. Toc, toc. ¿Quién es? Azul. ¿Azul quién? ¿Azul quién? Azul, la del rincón. Ay, buen chiste. Ay, hermosa. A ver, ¿tienes tu chiste, Alexa? Había una vez una cuchara y un tenedor y un cuchillo y la cuchara estaba caminando por la calle y el tenedor le decía, cuchara, cuchara, y el cuchillo vino y le dijo, parecía que no es cuchara. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mi amor! Y una vez que chistes, nada más viene de adorno. ¡Ahhh! Pásale, pásale. Este, la otra vez llega Pepito con su mamá y le dice, mamá, mamá, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena. Y luego le dijo, me saqué un 10 en inglés. Y luego le dijo, ¿cuál es la mala? Pues obvio que es mentira. ¡Ahhh! A ver, es por atrás, amiguita. Llega Pepito y le dice a su mamá, 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 en la escuela me dicen que soy un monstruo. ¡Ahhh! Ya cállate, Juanito, y cierra tus tres ojitos. ¡Ahhh! ¿Cómo se dice perro en chino? ¿Cómo? Comida chino. ¡Ahhh! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla ya, amiga! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Lola. ¿Lola quién? Los ladrones. Espérame que estoy con Lame. ¿Lame? ¡La metralladora! ¡Ehh! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Este, ¿cuál te iba a decir? Este... ¡No sé! A ver, una que me sepa. ¡Amiga, con él! Sí, porque la otra vez, este... Un muchacho mató a un niño con un lápiz. Porque es lápiz tola. ¡Ahhh! Eso es muy violento. Espérense, déjame, digo, lo digo. Por favor, por favor, por favor. ¡Dale, dale! Llega un niño a la escuela y le dice... Papá, la escuela dice que soy muy distraído. Niño, soy tu vecino, tu casa está al lado. ¡Ahhh! Amiguitos, ya se acabó el trenecito de chistes, así que vamos con más diversión. Y amiguitos, ¿qué les pareció este trenecito de chistes? Pues, estuvo padrísimo, la verdad que yo me divertí muchísimo, estuvo muy padre. Pero, oigan, ahorita hablando sobre la cuarentena, ¿ustedes qué extrañan que ahorita en la cuarentena no se puede hacer? Por ejemplo, yo extraño a mis primas, a mis primos, ir a mis clases de baile, a mi recreo en la escuela, porque ahí podría platicar con mis amigos y jugar mucho, y ahorita que no se puede. También extraño tomar clases de ballet. Ahorita estoy tomando clases en línea, pero la verdad que no es lo mismo. A mí me gustaba más allá en el salón de clases, porque allá nos enseñaban más, nos corregían más, y estaba mucho más padre. Pero pues ahorita no se puede, ¿verdad? También extraño a mi bisabuelito, le quiere dar muchos besos y abrazos. Pero, bueno, luego seguimos platicando sobre eso. Ahora, vamos con nuestra amiga Elizabeth. ¿Qué nos tienes? Ahora vamos con el tema de la semana. ¿Y cuál creen que es, amiguitos? La cuarentena. ¿Qué es lo que más extrañamos por culpa de esta cuarentena? Pues yo les voy a compartir lo que yo más extraño. Y pues lo que más, en primer lugar, más extraño es ir a la playa, amiguitos. Me gusta mucho ir a la playa, y más ir al cine con mi mamá a ver películas. Me gusta mucho eso. También me gusta ir con mis amigas a la escuela, me gusta ir a centros comerciales, de compras, a las albencas, a muchas, muchas, muchas cosas, amiguitos. Incluso de noche ir a los tacos, porque a mí me encantan. Y recuerden, si a ustedes también nos traen varias cosas, recuerden compartirlo en nuestras redes sociales. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Y regresamos! Oigan, amiguitos, ¿ustedes se acuerdan que estábamos hablando sobre qué extrañamos ahorita que no podemos en la cuarentena? Pues ahorita yo me acordé de otras. La primera que fue es ir al bañario. Es súper padre, porque podríamos asolearnos en el camastro, resbalarnos en los trampolines. El agua estaba muy calientita, era muy relajante y era muy padre. La otra era ir a la playa. No, pues, esa me encantaba. Era muy chido ir a la alberca, sobre todo nadar en el mar, ver la vista tan hermosa, llegar al hotel. Las camas estaban muy relajantes. Estaba muy padre ir a la playa. La otra son los trampolines. Pues bueno, los trampolines, la verdad que son muy divertidos, porque a mí me encanta brincar. ¡Boing, boing, boing! Me encanta brincar. Como soy muy activa, pues, me encantan ir a los trampolines. La otra es ir al cafecito, que con nuestras amigas, que con nuestra familia. A mí me encanta el cafecito, está muy rico. Y a mí me gustan los cafecitos así calentitos, ¿no? Era muy padre. Luego la otra es ir a restaurantes. Pues a mí me encanta comer y ir a los restaurantes, porque dan buffets y todo eso. Pero pues ahorita, como no se puede, miren, les voy a contar lo que estoy haciendo desde mi casa. Pues bueno, yo estoy aquí sacando poquitas recetas, que los hot cakes, que la pizza, que crepas. Estuvo súper padre. Pero pues bueno, espero que les haya gustado. Vamos con nuestra amiga Elizabeth a ver qué nos tienes. A ver cómo la he ido en la cuarentena. Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth, del Rincón de los Niños. Y hoy les voy a compartir lo que he vivido en esta cuarentena. Que para muchos puede ser muy estresante quedarse todos estos días en casa. Pero puedes hacer cosas divertidas. Y aquí te van unos pequeños consejos que espero que te sirvan. Pues, siempre de lunes a viernes me levanto temprano para cepillarme los dientes, bañarme para las horas ocho y hacer mis clases en línea. Las cuales terminan a las tres de la tarde. Y también después de las clases en línea hago mis tareas, que a veces las termino a las cinco o a las seis. Y después de eso ya puedo divertirme. Que es hacer videos, inventar pinadas para mis muñecas, jugar con mi gatito, con mis peluches. Y muy importante, amiguitos, también leer para enriquecer nuestro cerebrito. Y también ya viene lo divertido. El sábado y el domingo puedes hacer cosas mucho más divertidas. Como por ejemplo, ver películas en familia. Por ejemplo, yo a mí me dan una paleta de hielo y me enfran la alberca. Y ya puedo estar todo el día contenta en la alberca. Ustedes también lo podrían hacer lo que a ustedes les guste para divertirse. Y bueno, espero estos consejos les hayan servido de mucho. Y recuerden, compartidnos los que han hecho con nosotros y los que más les han gustado. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Pues ahí lo tienen. Así es como nuestra amiguita Elizabeth se la ha estado pasando en su cuarentena. Al igual que mi amiguita Elizabeth, yo también he estado teniendo muchas clases en línea. Pero, ¿saben? Es algo bueno porque por una pantalla estamos viendo todos nuestros maestros y compañeros. Ya después de un tiempo vamos a poder volver a la escuela, convivir con todos nuestros compañeritos y platicarles muchas cosas, la verdad. Yo los invito a que estudien, lean mucho para ser muy inteligentes. En esta cuarentena les quiero recomendar que hagan muchas cosas como leer, armar rompecabezas, cocinar, cantar, bailar, no sé, aprender a tocar un instrumento, pintar, colorear, ¿saben? Porque a veces podemos tener un artista dentro de nosotros que no lo conocíamos. Les platico algo. Yo en esta cuarentena he estado cocinando meletes y me quedan súper buenos. También he cocinado mi primer arroz. Yo no soy nada buena para la cocina, pero este arroz me quedó muy bueno. Era un arroz blanco con elote y la verdad que me gustó como me quedó. También hice dos pasteles. Uno de manzana que la verdad no me gustó tanto como me quedó, pero el segundo que fue de plátano me encantó. Quedó esponjocito, sabía plátano súper bueno. La verdad que sí me gustó demasiado. Hagan muchas cosas, la verdad. Convivan con su familia, aprovechenla. Porque, ¿saben? A veces cuando no estamos encerrados no tenemos ese tiempo de convivir con toda nuestra familia. Jueguen con sus mascotas. Pero no les gustaría que alguna de sus compañeritas nos platicara cómo se la está pasando en cuarentena. A mí me gustaría escuchar a nuestra amiguita Sakura. Así que, ¿qué les parecíamos con ella? Así que, ¡vamos contigo, Sakura! ¡Sigo aquí encerrada! ¡Me prego! ¿Será muy pronto para poner el árbol de Navidad y el nacimiento? Es que ya no tengo nada más que hacer. Dicen que esta cuarentena nos está volviendo locos. Pero hay que tratar de mantener el equilibrio emocional. ¿Me están escuchando? ¡Sí, les estoy hablando a ustedes! ¡Jabona y cepilla! Voy a iniciar mis rutinas de ejercicio en casa. Pero no asistí porque nadie me envió los horarios. Amiguitos, sé que siguen encerraditos en su casa, igual que yo y mis compañeritas del Mincol. Pero aunque nos extrañemos tanto, 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 esta cuarentena nos va a servir para estar junto a nuestra familia y disfrutar mucho tiempo con ellos. Y recuerda, quédate en casa. Bye. Ah, no. Y recuerda, ir a nuestras redes sociales y ver todos los contenidos porque vamos a estar subiendo mucho, mucho, mucho contenido en esta cuarentena para que te diviertas tú junto a tu familia. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Besitos! ¡Guau! ¡Muy interesante lo que hace mi compañerita Sakura en esta cuarentena, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Te pareció interesante? Mira, ella es mi amiguita, Klee. Ella y yo pasamos mucho tiempo juntas. Hmm, me pregunto qué estaban haciendo mis compañeritas. La verdad, los extraño mucho. ¿Y tú? ¿No extrañas a tus amigos? ¿No extrañas jugar con ellos? ¿No extrañas pasar tiempo con ellos? ¿Nos extrañas? Si eres extrañas, yo te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, YouTube y Instagram como El Rincón de los Niños. No te despegues de la tele porque regresando tendremos mucha diversión, más contenido y mucha alegría. Después de regresar de este pequeñísimo corte comercial. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! que les haya dicho, mi hermana, no me hagan caso, no me hagan caso, pero sí, hay una cosa que se dijo bien, venimos de corte comercial y seguimos con más dificultades que el rincón de los niños. Hoy les quiero hablar sobre el pooling, que es algo muy malo y siempre en nuestras vidas nos va a afectar también en nuestra vida, en toda nuestra vida, todo nuestro transcurso de la vida también nos va a afectar, pero ¿saben qué? Los padres les tienen que enseñar a sus hijos, primero que todo el respeto, los valores, pues en sí los valores, sus padres se los tienen que enseñar a sus hijos para que así crezcan siendo buenos, no malos como los que hacen pooling. De hecho, a mí me hicieron pooling, pues no como... ya, todavía tengo aquí, todavía tengo aquí a mi mamá, ¿qué hiciste algo, por favor? Pero, pues sí, yo tenía, yo iba en primera y yo iba en primera, pero les fue un mal castigo, les llegó un mal castigo a los promes de la escuela, porque, bueno, bueno, pero, prensa, 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 ¿cómo se le está pasando en esta cuarentena? No, más bien dicho, por ochentena ya casi, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? ¿Qué les parece si vamos a hacer sketch de lo que yo les estaba hablando? Pero es entre familia, tampoco les... yo no permitiría que ustedes hicieran eso entre familia, aunque yo salí en ese video, no entendí por qué salí, pero solo es actuado, ¿ok? Solo es actuado, a mí me cae súper, súper bien, Mayrín. Así que, ¡vamos a ese sketch! ¡Hola, Mariana! ¿Estás jugando con ese muñeco horrible otra vez? Sí, con ese espantoso muñeco de feria. No es un muñeco horrendo, ni tampoco es un muñeco de feria, es mi preferido. Ay, ya, ya, no espero que te molestes tanto, si no, no te vamos a dar dulces, ¿verdad, verdad? Sí, y también no te queremos buchillar como la otra vez. Ya, ya, lo siento por eso. Pero sí me van a dar dulces, ¿verdad? Sí, llorona, aunque ya estás muy grande para estar llorando por dulces. Sí, Merito, pero ya me borré esta plática, mejor vamos a jugar o a chatear con nuestros pensamientos. Pero si yo no tengo celular, ni nada de eso. ¿Para qué crees que queremos dudar eso? Para que no participes. Pero ¿qué tienes, hija? ¿Por qué estás llorando? Es que me caí, mamá. Pero todo está bien. Gracias por preocuparte, mamá. ¿Qué te pasó, Martía? Hasta si quieres te presto mi teléfono. Gracias. Ay, mis niñas, gracias por ser tan buenas con mi hija. De nada, tía. Bueno, niñas, las dejo para que se diviertan. Te cuidas mucho, mi niña. Sí, mamá. Hasta creías que te iba a prestar mi teléfono. Sí, chulita, cómprase el suyo. ¿Y tú, amiguito, qué harías? Y como vemos, el sketch anterior se trataba de bullying entre primas. Y yo sé que esto es un tema más serio, amiguitos, porque es muy, muy feo que otra persona insulte a otra. Porque tú no sabes si puede estar pasando un momento difícil o está muy triste. Y ustedes, amiguitos, si ven a otras personas que les estén haciendo bullying o burlándose de ellas o así, ustedes apóyenlo. Y si eres muy chiquito, pues, contrata ayuda de un adulto para que los apoyen. Y, amiguitos, debemos cuidarnos entre todos. Y más, debemos tener respeto para todas las personas. Más para la familia, los amigos, los hermanos, incluso esto como las primas que se hacían bullying, amiguitos. Y, pues, eso es muy doloroso que personas se insulten entre otras. Y tú debes también de fijarte si las personas, tú no las puedes insultar o tienes que pensar siempre antes de hacer las cosas porque puedes terminar dañándolas. Esas personas, como lo hemos visto en la televisión, que a veces un niño porque le hacían mucho bullying o eso, se quitó la vida. Y también pueden morirse algunas personas por bromas pesadas que no debemos hacer, amiguitos. Entonces, vamos a cuidarnos entre todos. Los quiero mucho. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos ya al coro de los niños, paremos. Vamos ya al coro de los niños. Vamos ya al coro de los niños, paremos. Vamos ya al coro de los niños. Vamos ya al coro de los niños. Hola, ¿me podrían dar un consejo para no aburrirme tanto en cuarentena? Pues, amiguito o amiguita, yo te recomiendo que en esta cuarentena hagas muchas cosas como convivir con tu familia, jugar con tus mascotas, estudiar, leer mucho, hacer ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio. No comas tanto. Bueno, entre muchas cosas puedes hacer en cuarentena para no aburrirte. Amiguitos, ha llegado el momento del consejo del día. Por ahí me dijeron que, ¿qué podían hacer en esta cuarentena? Es muy fácil. Diviértanse con su familia, joden mucho tiempo con sus mascotas, pueden recoger su cuarto, ordenarlo, ayudarle a mamá, jugar juegos de mesa. La lotería es muy buena, ¿eh? Espero que ganes. Luego te pasan unos truquitos. También puedes bailar, hacer competencias, puedes cocinar, pintar y muchísimas más cosas que son muy divertidas. Recuerda, cuídate y diviértete en esta cuarentena. Hola, amiguitos, ya es la hora del consejo. Le voy a dar unos tips a ese niño que está aburrido en cuarentena. En verdad, hay muchas cosas que hacer en cuarentena. Y puedes ayudar a tu mamá a hacer de comer, de desayunar, de cenar. Y aunque seas un niño, tú también puedes hacer qué haceres. También puedes leer un libro que es muy importante, hacer tus tareas en línea, jugar con tu mascota, convivir en familia, eso es muy importante también. También jugar juegos de mesa es muy divertido. Limpiar tu cuarto. Y si lo piensas, no es tan aburrido. Amiguitos, yo te aconsejo que busques diferentes formas para divertirte. Empezando desde estar en tiempo con familia, jugar juegos de mesa, aprender algún instrumento musical, hacer labores en casa, ver películas, leer y mucho más. Haz algo productivo con tu vida. Eso es lo que yo te puedo aconsejar. Mi consejo para que no te aburras en esta cuarentena es, puedes realizar actividades como organizar tu cuarto, organizar tu ropa, organizar tus juguetes o también bañar a tus perros. También puedes jugar con tu familia o hermanos o primos a la lotería, ser pintas de escaleras, uno o también puedes leer varios libros. También puedes pintar, puedes dibujar o puedes hacer varias manualidades. Espero y te sirva mi consejo. Adiós. Hola amiguitos, hoy les quiero dar unos pequeños consejos para una personita que nos hizo una llamada al rincón de los niños para dar unos consejos de qué hacer en la cuarentena, porque sé que muchos pueden estar muy aburridos. Y entonces les voy a dar mis ideas. Para mí la más divertida y la primera que te voy a dar es esta, hacer un cine en tu casa. Y creo que va a ser un poco difícil para ti, pero te voy a decir cómo se puede hacer. Pones tu película favorita, tienes tus palomitas y tu nieve, apagas la luz y puedes poner la película que a ti te guste, te aparte. Y lo más divertido es comer tus cosas amiguitos. Y también puedes jugar con tus muñecos, con tus carritos, puedes hacer pistas para los carros, puedes hacer muchas cosas amiguitos. Y créeme, puedes jugar con tus mascotas porque ellos también están muy aburridos aquí en la casa encerrados. Y créeme, van a jugar contigo. Y bueno, estos fueron mis consejos. No te olvides de compartirlos con nosotros en los comentarios diciendo cuáles llevaste a cabo. Y amiguitos, sé que ustedes me están pidiendo consejos para no aburrirse en la cuarentena. Y les cuento. Algo que he hecho es como simular que estoy en un programa de obstáculos. Y algo que pueden hacer es poner una silla y pasar debajo de la silla. O ir en obstáculo o en obstáculo, avintar canicas, hacer como un mini boliche. Que pueden poner una botellita con agua y con una pelota con la que tengan, pueden lanzarla y tirarlas. O también pueden lanzar aros y anotarla en una canastita o en unos vasos, botellas, lo que sea. Pero bueno, espero que ese consejo les haya servido. Amiguitos, después de estos cortes comerciales, les quiero comentar qué es lo que más me gustó de este programa. Primero, lo primero, es que ya comenzamos a grabar, aunque sea de distancia. Número 2. Lo de Valemich en su sección Corazón Tapatío. Me encantó que nos contara su anécdota de cómo pasar nuestro cumpleaños en casa. Porque sé que muchos de ustedes están cumpliendo años. En mayo, junio, julio o en lo que vaya a pasar. Pero bueno, el número 3. El musical. Chicos, les juro, me encantó. Tanto talento. Oigan, ¿creen que ese talento pueda competir contra el COVID-19? Ay, no lo sé. Ya, dejémonos de locura. Bueno, y el número 4. Bueno, eso todavía no pasa. Pero siento que cuando pase va a ser uno de mis favoritos. Que es los sketches. ¿Sí, amiguitos? Es hora de ir a los sketches. Así que, ¿qué tal? ¡Sí, vamos! Corrimos. Buenos días, doctora. Qué bueno que la encuentro. Buenos días, Lupita. ¿En qué puedo ayudarte? Es que tengo un problema. ¿Y cuál es tu problema? Es que me hago pipí en la cama. ¿Y por qué te haces pipí en la cama? Es que escucho una voz que me dice que, Lupita, ya hiciste pipí. Y le digo, no, no. Y luego, me hago. Bueno, ese es un problema muy grave, pero también muy fácil de solucionar. Cuando escuches a esa voz que te dice, Lupita, ya hiciste pipí, tú muy segura le dices, sí, ya hice y ya no te haces. Gracias. Lupita, ¿ya hiciste pipí? Sí, ya hice. ¿Y Popó? Lupita, Lupita, Lupita. Es que te quiero decir algo, pero no sé cómo decírtelo. Dímelo, dímelo. No, es que no puedo, pero... Bueno, te lo voy a decir. Sí, ayer vi al chico que te gusta en el cine con otra chica. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Sí, Lupita, está súper mal. Chicos, es eso. Pero, ¿qué película vieron? Estaban viendo Aquaman. Ahí se la vimos. Mídalo. Tengo hambre. Tengo miedo. Tengo frío. Tienes todo y todavía te quejas. Ay, no. ¿Quién es? Abraham. No hace que me digas tu nombre. Abraham. Solo dime tu nombre. Abraham. No te abriré si nada más es tu nombre. ¿Qué pasa, baby? ¿Por qué estás tan preocupada? Ay, es que estaba haciendo mi tarea. Llegó mi hermanito y se trajó mi lápiz. ¿Y qué hiciste? Pues seguir escribiendo con pluma. ¿Qué? 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 Oye, pregúntale a aquella señorita que llevamos mucho tiempo esperando el camión y ya me estoy cansando. Este cuento va para largo. Tampoco me está gustando a mí. Pregúntale a ver qué te dice. ¿A esa bruja? Sí. Oye, señorita. ¿Qué señorita ni qué nada? Escuché que me dijiste bruja. ¿Por qué me dijiste bruja? Yo no le dije bruja. Le dije caperuza de caperucita. Bueno, yo y mi amiga llevamos más de cuatro horas esperando el camión y no viene. Sí, señorita. Haga algo, por favor. A ver sus boletos. ¡Oye! Uy, tienes suerte de que sus boletos se vengan hasta las doce de la noche. ¡Ay, no! Ay, amiguitos, ha llegado el momento más triste. Pero no me puedo ir sin saludar a todos mis amigos. Por ejemplo, a los amigos de mi papá que me dijeron que les mandara un saludo. Hola, parcero, hola, Zahid, hola, Nanti y hola, Nacho. Les mando un saludote. También les mando saludos a mis amigas del rincón. Las extraño muchísimo. Luego hay que hacer una pijamada, ¿no? También a Roque. Te mando muchos besos. Y a mi familia. Así es que bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amiguitos, ha llegado la hora de la despedida. Pero no se preocupen porque para la próxima semana vendremos con muchísima más diversión. Le quiero mandar unos fuertes saludos y un abrazo a toda mi familia de Guadalajara, a toda mi familia de Tijuana. Los quiero mucho. Hola, amiguitos. Ya soy Adela despedida. Pero yo le quiero mandar saludos a todos mis amiguitos de la escuela, de la gimnasia, a mis maestros. Y en verdad, un fuerte saludo a toda mi familia que hace mucho que no los veo. A mis primos, a mis primas, a mis tíos, a mis tías, porque en verdad las extraño mucho. Y obviamente a mis amiguitas del rincón. Espero que todas estén bien y espero verlos muy pronto. Bye. Yo le quiero mandar saludos a todas mis comadres Camila, Mareli, Ana y Ailín. También le quiero mandar saludos a toda mi familia Sosa y Gutiérrez. También le quiero mandar saludos a mi perrita que hoy se va a dormir conmigo. Que especilla, me voy a dormir. Bye. Ay, sí, ha llegado el momento de la despedida. Y yo le mando besitos a todos mis fans. Sí, es lo mejor. Gracias, gracias. Sakura. 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 Despierta. Ay, amiguitos. Ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Y yo le quiero mandar saludos a mis compañeritas del rincón, a Roque, a Michelle, a Laicha, a mis abuelas, a mis abuelos, a mis primas y a mis primos. También a mis compañeros de la escuela y a mis maestros. Bueno, ya se va a acabar esto muy pronto y ya casi nos vamos a ver. Adiós. Besitos. Vamos. Yo le quiero mandar un saludo a mi familia, a mi abuelo, a mi abuela, a mis amigas, a mis amiguitas las del rincón, a mi productor, a mis maestros. Hemos llegado al final de tu programa favorito, El Rincón de los Niños. No olvides quedarte en casa, cuidarte mucho y te quiero. Bye. Hasta la próxima. Y amiguitos, ¿qué les pareció este programa? Estuvo padrísimo, ¿verdad? La verdad que yo me divertí muchísimo, aunque fue un poco diferente. Espero que les haya gustado. Nosotros lo hicimos con mucho corazón y amor para ustedes. Y les quiero mandar muchos saludos a todos mis amigos de Guadalajara y a todas las personas que están viendo este programa. Y a mi familia. Recuerden que yo soy su amiga. Vale, Mitch. Hasta la próxima. Hola, amiguitos. Llegó el momento más triste del rincón de los niños. La despedida, amiguitos. Pero no sin antes saludar a algunas personitas. Y es mi mamá, mi papá, mi hermano Dylan, que está en Mazatlán. Y mi abuela, que también está junto a él. Le mando muchas besos, la extraño mucho. Y a todo el delenco del rincón de los niños. Y mucho al ser rocker, que también lo extraño muchísimo. Y ahora ya llevo lo bueno. Vamos ya al rincón de los niños. Vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños. Lo haremos realidad. Vamos ya al rincón de los niños. Hasta la próxima.